La Escuela de Artes y los Talleres de Iniciación Profesional a las Artes Visuales, TIPAP, mantienen sus actividades de forma cotidiana y en puertas se encuentran los talleres de fotografía digital y análoga en sus dos sedes, comenta su directora, Rosa María Lucio Parra, para Sistema de Noticias. Tenemos talleres que empiezan, por ejemplo, tenemos un taller especial para enero, empieza el 23, 24, 25, 26 y 27 de fotografía digital en el Centro de las Artes. Se va a dar con un horario de 10 a 2 de la tarde, durante toda la semana, y se va a dar fotografía análoga aquí. En las instalaciones del TIPAP, ubicado en el interior del Museo Miguel Enelira, en calle Independencia de la ciudad capital, se ofrecerá el taller de fotografía análoga. Se va a dar un taller de fotografía análoga, que también, que incluye estenopeica, incluye estenopeica, que sea en el laboratorio de aquí, ese será los sábados de 10 a 2 de la tarde, aquí. Esos son talleres, y los talleres normales, que ya iniciamos clases, ya está igual como siempre, dibujo, pintura, escultura, grabado, fotografía. El festival que cada año realiza se contempla en el mes de marzo, del 23 al 25, con la participación de especialistas y escritores. No nada más plásticos, sino también con escritores. Y crece esto con hacer un ciclo de conferencias. ¿Por qué? Porque el escritor influye mucho en las artes visuales, ¿sí? O sea, lo inspira uno, así como la música. Y hemos decidido que es muy importante un ciclo de conferencias impartidas por especialistas, en el que se vincule el teatro, la danza, la poesía, la música. Estos intercambios, talleres, convivencias y conferencias, entre creativos de diferentes disciplinas, se plantean y concluyan en el mes de junio. Las actividades abrirán al público en general, entre ellas, un taller que impartirá el escritor Jair Cortés, otro más, de redacción de proyectos, gráfica, entre otros. Las personas interesadas pueden solicitar información en el correo electrónico rosamal.prodiki.net.mx, en redes sociales y en la página www.culturaclaxcala.com.mx. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.